Las fuertes lluvias de las últimas horas provocaron que un muro de contención colapsara, lo que pone en riesgo de derrumbe un puente comunal, ubicado en una comunidad de Momostenango, Totonicapán. El puente es de vital importancia, ya que une las comunidades de Tierra Colorada y Santa María Chiquimula. Tiene una altura de 6 metros y 20 de largo. Vecinos hacen el llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto y así evitar una tragedia.